hola amigos como están todos bienvenidos nuevamente a un vídeo más bonito ese parte no? bonito bueno esta es la iglesia en Mulaló como el pueblo es chiquito la iglesia es pequeña vamos a mirar esto es una ceiba aquí está está ahí como un mosquero véanla en acá vengan los chivos esta es la tumba de palomo el caballo blanco de Simón Bolívar según eso cuando el caballo murió ya no estaba en manos de Simón Bolívar sino que lo había regalado a un general lo traían de Ecuador para Bogotá según lo que dicen entonces él falleció aquí en Mulaló dice que murió en Mulaló el 17 de diciembre de 1840 ahí está grabando no fue uno y fueron dos fueron tres ¿Olé? Ale ¡Suscríbete!